Hola chicas y chicos, ¿cómo estamos? ¿Listos para empezar nuestra clase de hoy lunes? Listo para comenzar esta clase de cumpleaños. Hoy celebramos los cumpleaños. Así que bueno, pues vamos a alistarnos ya con nuestra toalla, nuestra agua y nuestros demás accesorios para empezar a bailar. Esta es una clase de fiesta que vamos a tener hoy en especial para los cumpleaños del mes de agosto. Así que he preparado algunas canciones súper alegres para bailar y una sorpresita más también para los cumpleaños y cumpleañeras de este mes que hoy se termina. Así que como ya les dije en un principio en las clases anteriores, todos los meses vamos a celebrar los cumpleaños. Cada último día de mes celebramos los cumpleaños del mes que corresponde. Así que el otro mes en septiembre también para todos los cumpleaños de septiembre vamos a tener otra celebración. Bien, comenzamos entonces nuestra clase de hoy. Vamos a empezar como siempre con nuestro calentamiento. Bienvenidas a todas las personas que ya se conectaron listos con todas las pilas, con toda la energía y con todo el ritmo para empezar a bailar. Bien, empezamos entonces calentamiento. A ver, vamos a bailar. De lado a lado. De lado a lado. Eso es. Y brazos vamos hacia arriba. Una vez más. Eso. Y quédate. Paso. 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 Cambiamos. Paso. Paso. Eso. Cambio. Otra vez. Paso. Paso. Eso. Cambio. Paso. Eso. Paso. Dos. Dos. Una vez más. Sigue. Mueve los hombros. Suéltate. Suéltate. Eso. Estamos sentiendo el calor. Vamos. Suéltate. Otra vez. Eso. Cadera. Cadera. Eso es. Suéltala. Cadera. Vamos. Otra vez. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al otro lado. Eso. Suéltate. 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 Eso es. Muy bien. Marcando. Paso. A ver. Vamos, chicos. Vamos, chicas. A bailar. Eso. Mueve los hombros. Otra vez. Vamos. Abajo. Sube. Eso. Ahora. Venía. Eso es. Igualito al otro lado. Muy bien. Mueve los hombros. Vamos. Sube. 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 Abajo. Bajar. Eso. Paso. Paso. Cambiamos. Sigue. Se repite. Otra vez. Muy bien. Cambiamos. Eso. Suéltate. Calentando. Brazos. Cuatro más. Tres más. Dos. Eso. Mueve los hombros hacia atrás. Eso es. Vamos marcando. Chicolito. Vamos a terminar de mover los hombros. Hacia atrás. Y hacia adelante. Retiene. La cabeza. Al otro lado. Eso. Soltando. Soltando. Lojuras. Bien. Aquí. Because... Ahora. Ahora. Eso. Que. Íguenos. русました sailor. Arriba. Eso. Doble. 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 Y arriba. Abre la cadera. Ahora. Venía. Venía. Eso. Cadera. Aquí. Aquí. Se sube. Avanza. Y va. Y va. Acedra. Y subido. Y. A su lado. Sí, sí. Una más, una más. Eso. Cadera. Esto. Eso. Dos. 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 Y arriba. Sube. Repite. Dos. 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 Y arriba. Eso. Ahí. Marca. Marca. Sube. Ahora. Bien. Sube. 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 Doble. Eso. Arriba. Sube. Una vez más. Ahora. Arriba. Cadera, 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 cadera. Y cadera. Cadera, 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 cadera. Eso. Otra vez. Una más. Es. Se queda. Vamos. Dos. Dos. Arriba. Otra vez. Queda. Una más. Una más. Arriba. Eso. Dale otra vez. Muy bien. Buena. Bienvenidos a todas las personas que ya están en la clase. Y seguimos bailando para aprovechar todo el tiempo que podamos para seguir disfrutando de lo que más nos gusta. Bailar. Y me pasó mal su celular, tiene otro hombre. Bien. Si la ves. Hacia atrás. Y te quedas. Eso. Ahora. Cuando se pone a bailar. Cuando toma, cuando toma. Muévete, bailando. Ahora gira. Cambio. Ahora gira, bailando. Bien. Sigue. Una más. Bien. Queda. Menea. Sigue. 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 De redondir. Sigue. Ahora. Ahora. Cuando toma, cuando toma. Eso. Cuando se pone a bailar. Gira. Al otro lado. Marcando tu paso. Aquí. Va. Cinco. Seis. Sigue. Y va. Y va. Cinco. Seis. Cuatro más. Ahora. Hacia atrás, hacia atrás. Sobre el sitio. Y arriba. Arriba el brazo. Cuando toma, cuando toma. Cuando toma. Sobre. Ahí. Cone los hombros. Suéptate. Y ahora gira. Gira. Y al otro lado. Queda. Hasta aquí. Dos. Tres. Cuatro más. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Baja. Venía. Venía. Tenía. Tenía. Renotito. Eso. Muy bien. A bailar. A bailar. Sube, sube tu brazo. Eso. Cuando toma de mano. Nueve los hombros. Sí. Sigue. Otra vez. De lado. De lado. Y te quedas. Marcando el paso. Sigue. 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 Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos. Sigue. Bien. Una vez más. Buenas. Seguimos. Ahora. Marcas hasta aquí. Palmas arriba. Sigue. 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 De lado a lado. Seis pasos. Y te quedas. Ahora. Paso. Eso. Cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Jala. 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 Un, dos, tres, cuatro. Ahora. Paso. Y avanza. Y al otro lado. Paso. Y avanza. Quédate. Paso. Y avanza. Un, dos, tres. Paso. Y avanza. Muy bien. A ver. Hacia atrás. Y el otro pie. Pie. Hacia atrás. Una vez más. Eso. Y el otro pie. Hacia atrás. Quédate. Seis pasos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambia. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quédate. Un, dos, tres, cuatro. Adelante. Sales al otro lado. Eso. Y avanza. Abre. Avanza. Suelta. Quédate. Ahí. Y suelta. Eso. Repítelo. Uno. Uno. Avanza. Otra vez. Uno. Uno. Muy bien. Rafea. Hacia atrás. Otra vez. Abre. Abre. Avanza. Hacia atrás. Y te quedas. Otra vez. Uno. Dos. Quédate. Avanza. Hacia atrás. Revives. Muy bien. Una vez más. Ahora. Eso. Otra vez. Perfecto. Vamos. Seis pasos. Un, dos, tres, cuatro. Gira. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Ahí. Cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Gira. Y al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Gira. Un, dos, tres, cuatro. Gira. Paso. Avanza. Eso. Cambio. Paso. Y avanza. Otra vez. Paso. Y avanza. Muy bien. Paso. Y avanza. Un, dos, tres, cuatro. Que no eres una locura. Un poquito de voz que se desee a tomar, chicas y chicos. Bueno, pues les contaré de que en estos globos están los nombres de todas las personas que me han enviado su nombre y la fecha de cumpleaños. Así que he colocado en cada globo el nombre de las personas que cumplieron años en estas fechas de agosto. Ya. Y seguramente las demás personas que no lograron mandar, pero igual también va a dedicar a esta clase. Seguimos bailando. Paso. Paso. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero. Es otra parte. Paso. 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 Otra parte. Paso. Es otra parte. Paso. Es otra parte. Pues estaba. Hacia atrás. Eso. Jala tu pie. Jala. Jala. Eso. Viene a tu cuerpo. Hombros, brazos, cadera. Eso. Sí, sí, sí. Una más. Gira. Gira hacia atrás. Paso. 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 Ahí. Hacia arriba. Todo lo que te imaginas puedo ser. Ahora. Y es que por tu amor voy a hacer. Jala. Jala. Cinco. Seis. Siete. Ahora hacia atrás. Jala. Y bien. Arriba. Luego atrás. Bien. Eso. Aquí. Vamos por eso lo quiero. Deja mi pasado. Que venga conmigo. Y me curamos. Por eso lo quiero. La melodía. Esa no mía. Es la canción. Dos. Son los días. Y lo vemos. Jala. Ahora. Esa es la canción. Sí. Otra vez. Sí. Sí. Una vez. Así, 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 aquí, uno, paso, centro, suelta los hombros, una vez más, sigue, eso, mueve los hombros, paso, adelante, y así, muy bien, avanza, ahí, y voy hacia atrás, ahí, hacia atrás, ahora, otra vez, esto es, hacia atrás, hacia atrás, muy bien, paso, bueno, suelta, suelta, muy bien, ahora, avanza, uno, dos, dos, hacia atrás, centro, marcando, paso adelante, atrás, eso es, avanza, hacia atrás, centro, muy bien, otra vez, repite, avanzas, y voy hacia atrás, al centro, bien, eso, quédate, 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 una vez más, bien, avanza, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, eso, sigue, mueve los hombros, sigue, 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 eso, bailando, bailando, pie, avanza, dos, hacia atrás, eso, hacia atrás, todo, bien, eso, una más, avanza, avanza, dos, sigue, hacia atrás, centro, bien, ¿dónde están las guanas? Juana es la cubana, a ver, y las caderas, marcando el paso, sentan las caderas, eso, ahí, una vez más, Bien, quédate. Cambia. Vuelta. Ahí. Ah, ¿qué es lo que pasa? Ah, Juana. Ah, Juana. ¡No! Dale el brazo. Quédate. Escapó el brazo. Otra vez, otra vez. Brazos. Sube los brazos. Al centro. Eso. Cadera. Ahora. Marca. Suéte, suéte. Vuelos, giros. Así. Eso. Ahora, la suerte. Aquí. Cadera. Lóngaros. Una más. Vuelos, giros. Eso. Escapó el brazo. Escapó el brazo. Escapó el brazo. Centro. Adelante. Paso para adelante. Paso para atrás. ¿Qué? ¿Vieron? El ritmo. Sigue, sigue, sigue. Una más, una más. Quédate. Arriba. Sube, sube. Ahora. Sueltas. Escapó el brazo. Escapó el brazo. Escapó el brazo. Ajá. Eso es. Cambia la vuelta. Escapó el brazo. Muy bien. Igualito al otro lado. Sube. Arriba. Sube. Bien. Queda así. Bien. Cambia. Escapó el brazo. Por este brazo. Por este brazo. Coraz. Cabe la escalera. Cabe la escalera. Eso. Sigue, sigue. Arriba. Muy bien. Marca el brazo. Así. Marca. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Sigue, sigue. Aquí avanzamos y vamos a cambiar de plano. Vamos a cambiar de plano. Bien. Ahora, calas. Otra vez. Dos. 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 Al centro. Muy bien. Una vez. Sigue, sigue. Quédate. Muy bien. Avanza. Cambia. Segunda vez. Una vez. Avanza. Bajar. Seguirás. Y no se ve. Bueno. Y. Sube. Cambio. Ahora. Suelta la cadera. Regresa. Cadera. Eso, eso, igualito, suelta, suelta, cambias, suelta, 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 arriba, muy bien, va, dos, 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 quédate centro, muy bien, otra vez, dos arriba, dos, dos, al centro, bien, ahí, avanza, avanza, hacia atrás, guía, y sube, y sube, repite, otra vez, avanza, hacia atrás, guía, y sube, eso, a veces aquí, muy bien, ahora, ¿qué dicen, qué dicen todos, cuando vas a una fiesta? A ver, dos, los bailarines, y las bailarinas, a ver, otras dos, sigue, 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 ahora, punto arriba, eso, cuando llegas, a ver, una vez más, ahora, eso, otra vez, Una vez más, una vez más, ahora, eso, bien, Otra vez, otra vez, otra vez, Eso, una vez más, eso, una vez más, eso, una vez más, eso, paz, una más, una, otra vez, Perfecto, sigue. Atentos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá, por delante. Siente el frente, sigue. Una vez más. Una vez más. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué dices? Ven bien. Bien. Avanza. Hacia atrás. Otra vez. Bien. Gracias. Hacia atrás. Repite, repite. Eso. Eso. Sigue, sigue, sigue. Una más. Avanza. Hacia atrás. Bien. Bien. Pasó. A ver. Me quedo ahí. Pasó. 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 Marca dos. Eso. Senta. Pasó. Una más. Otra vez. Atentos que voy a cruzar por el centro. Listo. Pasó. Cruzamos. 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 Muy bien. Ahora caminamos hacia delante y me voy hacia atrás. Otra vez. Igualito. Bien. Voy a cruzar. Cruzamos. Otra vez. Cruzamos. Una más. Bien. Una más. Bien. Hacia adelante. Eso. Hacia atrás. Una vez más. Aquí. Cruzas otra vez. Cruzas una vez. O bien. Cuatro veces. Bien. Hacia adelante. Tres. Perfecto. Hacia atrás. Tres. Vá. Tres. Cuatro. Eso. Una vez más. Sigo, sigo, sigo. Eso. 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 ¡Bien! ¡Bien! A ver, vamos a poner los brazos, las caderas. Pasito atrás, pasito atrás. Esto. Imagínate. Esto es para adelante. Por los hombros. Por los hombros. Aquí. Otra vez. Aquí. Arriba. 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 Arras. Jala. 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 Eso es. Sigue. Arriba. Y dice. Para ganar. Para ganar. Para ganar mi primer vino. Ahora. Para buscar alguna talla. Entonces queda tu corazón otra. Yo solo quiero más gente que en fin. Por todos lados esta canción. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. Pasito atrás. Pasito atrás. Pasito atrás. Eso es. ¿Mueve todo? Eso es, seguís. Sigue, sigue. Sigue. Eso. Marcando, marcando. Eso. Marcando al centro. Marcando al centro. Así lo corto, así lo corto, así lo corto, interpretamos. Otra vez, igual. Una vez más. Bien. Te quiero presentar. Eso bien. Sube. Así. Sextra. Otra vez. Sube. Sextra. Me queda. Otra vez. Así. Una vez más. Bien, me quedo en el centro Eso bien Repetimos dos, muy bonito Otra vez Muy bien Eso, más siempre Márcate el paso Dos, dos, tres, cuatro Sigue, dos, tres Adelante y atrás Repetimos Ahora Cambio Eso bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Centro Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Abajo Muy bien, otra vez Arriba Eso Está muy bien Acá Acá Voy a pedir su mano A la bola y quédate Voy a cortar otra Bien Bien Una vez Eso bien Sigue, sigue, sigue Centro Sigue Hacia atrás Una vez más Eso Hacia atrás Otra vez Hacia atrás Sigue, sigue Sigue Hacia atrás ¡Vamos! Marcando, pasó, es hoy, cambiamos, bien, bien, ahora, no, quédate arriba, interpretamos canciones, el amor es así, que requiere todo esto, nadie me hace todo esto, bien, bien, adelante, atrás, sobre, 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 sobre Te quedé cortando en tu cielo, en una lluvia en mi nombre, en tu mirada una canción. ¡Qué lindo te matamos! ¡Quema el ritmo de mi corazón! ¡A ver! ¡Qué rato! ¡Quédate! ¡Quema el ritmo de mi corazón! ¡Va! ¡Eso es! Marcamos dos. Cambiamos. ¡Eso es! Me quedo dos. Dos. Cambiamos. ¡Qué dice! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Se es! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa Porque vamos a celebrar el cumpleaños o los cumpleaños de agosto Entonces, nos toca cantar Happy Verde Para todos los cumpleañeros y cumpleañeras de la clase de hoy Listo, vamos a poner la canción de Happy Verde para bailarla primero Y luego, la vamos a poner un ratito por acá Aquí la torta Y vamos a bailar la canción de cumpleaños Listo, hay una canción de cumpleaños que he buscado para bailarla Así que vamos a hacerla ahora para todos los cumpleaños y cumpleañeras de esta clase Como les dije a un principio de la clase, en cada globo están los nombres de las personas Que me han enviado su nombre y su fecha de cumpleaños, los he puesto Y si no alcanzaste a enviarlo, no hay ningún problema Porque igual lo seguimos celebrando en la clase Ahora nos toca bailar Cumpleaños ¡Gracias! Esta bolqueta acaba de romper Me da por muchas, muchas, muchas felicidades Eso, ya está Ya está Sigue, sigue, sigue Muy bien Arriba Ahí Otra vez Una manada Una manada Una manada Un real, un feliz Me vencerá constantemente Eso Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños Feliz Nosotros Nosotros Las mañanitas Que cantamos El rey David Hoy no se ve Ya de tu santo Que la cantamos A mí Despierta Despierta Si te despierta Despierta Si te ha parecido Ya de tu espada La gallina Ya de tu espada Ya de tu espada Ya de tu espada Se te ha parecido No me voy a tocar No me voy a tocar Sisk Una manada Una manada Un picópata LA man Snañan Eso Esa No me voy a tocar No me voy a tocar ¡Aquí! ¡Bien! ¡Así! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Muy bien! Entonces, bueno, esta torta va dedicada para todas las personas que han cumplido años y esta torta está llena de deseos, de los mejores deseos de todas las personas que estamos en la clase de baile y, bueno, es una forma de compartir y celebrar virtualmente nuestros cumpleaños ya que, bueno, este año ha sido diferente. Creo que ha sido la lección, una lección de vida para todos porque hemos aprendido cosas buenas, ¿no? A disfrutar sobre todo de la familia que tenemos cerca que muchas veces no le damos ese tiempo que debíamos darle porque el trabajo, los estudios o tantas responsabilidades no lo permitían. Y de alguna forma, este virus, de alguna manera, ha afectado en forma negativa a todos, pero también hay muchas cosas positivas que nos ha traído. Y justamente es el hecho de estar en familia y de compartir momentos importantes que el dinero no te da, ¿no? Las cosas materiales no te dan. Bueno, este es el regalo para todas las personas cumpleañeras y cumpleañeros de este mes de agosto. Hay nueve velas, son las nueve personas que están ahorita con el nombre, pero que esas velas se multipliquen para todas las personas que también están en clase y que también cumplieron años y que por ahí no llegó su mensajito, pero igual están consideradas durante esta celebración. Gracias de todas maneras por estar aquí y seguimos celebrando cumpleaños. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Eso es. Sube los brazos. Así. Vamos. Vamos. Otra vez, otra vez. Una más. Una más. Eso. Vamos. Así ya. Eso, suavecito. Una vez más. Una vez más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Va. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Arriba. Arriba. Eso. Bajo. Otras. Arriba los brazos. Vamos con los brazos. Vamos arriba. En la cintura. Vamos arriba. Ahora, vamos a empezar. Bien, lleno de chupas, eso es. Bien, lleno de chupas, bien, lleno de chupas, bien, lleno de chupas, bien, lleno de chupas. Bien, eso es, perfecto, bien. Seguimos, seguimos, seguimos bailando. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien, lleno de chupas, bien, lleno de chupas, bien, lleno de chupas. Y sube, avanza, otra vez. Una vez. Eso. Sube, sube, sube. Sube los brazos. Una vez más. Abajo. Al otro lado. Eso. Vamos, vamos, Walter. Super. Eso. Atrás. Ahora. Ahora. Ahora aquí. Eso. Sigue, sigue. Bien. Prepárate ahora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mover la cintura! ¡Gira! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Pasó! ¡Arriba! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Seguimos! ¡Ajá! ¡Ahora pues! ¡La que viene! ¡La que viene! ¡Un menito! ¡Sí! ¡Marcando, marcando, marcando, marcando! ¡Pasó! ¡Ahora pues! ¡Nas! ¡Eso! 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 A cruz snap! Ahora que existe, ahora que existe, ahora que existe, a mucha goza, a mucha goza, a mucha goza. Cuando me fuiste, no tengo pena, y ahora sube, esa costera, y ahora sube, esa costera. Eso. Eso. Sigue. Lleva. Avanza. Hacia atrás. Avanzamos. Hacia atrás. Repite, repite. Hacia atrás. Unas veces más. Ahí. Eso. Bien. 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 Muy bien, eso. Vamos a, quiero marcar un poquito esta canción, justo esta canción. Hay un pasito que voy a desplazarme, es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es con desplazamiento de ocho tiempos. Uno, dos, no tiene que cruzar el pie, ojo, es cortito nada más, para que puedas desplazarte. Cambias de pie, ajá, perfecto, ya. Hay un paso adelante, hay un paso atrás, haces una vuelta. Si no puedes hacer la vuelta, con que hagas este movimiento, más que suficiente. Cambias de pie, y haces lo mismo, para el otro lado. Vuelvo a repetir, si no haces la vuelta, con que hagas este movimiento, simulando la vuelta, suficiente. Estamos hasta ahí, muy bien. Esta canción que es bonita también, no la he podido poner en estos días, porque me salto tiempo. Pero, no quería dejarla pasar hoy. ¿Listo? Ahora sí va. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡No me dejas sola, es el reviento y es para toda la bola! ¡Toda la bola! ¡Toda la bola! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Mírame, paso atrás. ¡Vamos! ¡Giras! ¡Giras! ¡Eso! Mira ahora, adelante y vuelta. Paso, adelante, y vuelta Lo repite, adelante, y vuelta Eso Y la vuelta Desplazate Dos, tres, cuatro, siete, siete, cuatro Avanzamos Hacia atrás Paso, paso, hacia adelante, uno Y vuelta Cambio de pie Y vuelta Desplazate Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hacia atrás Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y luego Y luego Dasplazate Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho Y luego Abajar. Quédate. Hacia atrás. Abajo. Abajo. Sigue. Sigue. Regresa. Sigue. Avanza. Hacia atrás. Quedas. Otra vez, otra vez. Un poquito. Quedas. Hacia atrás. Bien, bien, bien. Eso es. Perfecto. Es una primera vez que estoy poniendo esta canción con ustedes, así que no es difícil, es solamente practicarla y aprenderla. Ok. Con la canción que viene nos vamos despidiendo, agradeciéndoles como siempre su presencia, de haber estado, sobre todo en esta clase especial, celebrando los cumpleaños y deseando siempre cosas buenas. Entonces, la canción que viene tiene un mensaje muy especial también, para todos, en general, para todos. Así que, bienvenides a esta canción. Si deseas, la puedes cantar en el momento que estás bailando, porque es una canción que te llena el espíritu, te llena el alma. ¿Listo? Vamos entonces. ¿Listo? ¿Listo? Toma aire. Súper, sube. Abre. Eso. Toma aire. Abre. Tener la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sañarnos la fuerza, pintarse la cara, colores que danza, ventar al futuro con el corazón. Hacia atrás. Arriba. Estira, estira. que lo imposible se puede lograr. Eso. A ver, brazos. Un día será, así así será. Otra vez. La mirada, aunque hay que amantar a ser una vida. En la mirada, podrá entrar en la vez más. Saber que se puede, que se puede. Quitarse los miedos, sañalos afuera. Quitarse la canada, color esperanza. Quitar al mundo con el corazón. Saber que se puede, que se puede. Quitarse los miedos, sañalos afuera. Quitarse la canada, color esperanza. Quitarse los miedos, con el corazón. Quitarse la canada, color esperanza. Quitarse los miedos, sañalos afuera. Quitarse la canada, color esperanza. Quitarse los miedos, sañalos afuera. Quitarse los miedos, sañalos afuera. Y en cáncer los tiempos, sacados a vuelta Brincarse a cantar, colores de cansa Y en cáncer los tiempos, sacados a vuelta Se puede, se puede, se puede, se puede Ya va Brincarse a cantar, colores de cansa Brincarse a cantar, colores de cansa Brincarse a cantar, colores de cansa Bueno, escogí esta canción muy especial, tiene un mensaje muy bonito en general para todos Y desearles como siempre lo mejor a todos, siempre importante la salud Y bueno, pues la compañía de nuestra familia, de las personas que están alrededor, que todos estén bien Eso nos da tranquilidad también, es importante Muchas gracias por estar en esta clase hoy, de haber celebrado estos cumpleaños con mucha alegría Con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho ritmo Así que continuamos, mañana, como siempre, empezando ya un nuevo mes Mañana comenzamos septiembre, ya el noveno mes del año, se ha pasado súper, súper rápido Pero bueno, lo importante es que seguimos aquí, seguimos adelante, seguimos caminando a seguir avanzando Entonces mañana nos vemos a las 7 de la noche, con mucha energía, como siempre Muchas gracias, que tengan un buen descanso, chao Gracias, gracias a todos por estar ahí, por sus súper lindos mensajes Siempre los leo, chicos, y hay mensajes que también contesto Pero de todas maneras me agrada muchísimo que estén contentos con la clase Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao